Buenas noches chicos y bueno, vamos con las noticias del Real Madrid en el día de hoy porque hay un tema interesante que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello. Bien, pues como decía, comenzamos con las noticias del Real Madrid y comenzamos con su nueva camiseta porque hoy ha presentado su segunda equipación, que es esta azul que vemos aquí, que dicen que está inspirada en el arte urbano y representa los pilares de la cultura de Madrid. Esta es la segunda camiseta del Real Madrid. Sinceramente me parece bastante guapa, la verdad. Yo soy culé, lógicamente no me la voy a comprar, eso está clarísimo, no la quiero, pero me parece que es una camiseta que está bien, es decir, que el diseño está bien, que los colores me gustan, ese contraste, ese color de azul con el amarillo, me gusta incluso, me recuerda un poco, no sé vosotros, igual es mucho, pero a la de Boca Junior, que tiene por aquí también arriba las rayas de adidas amarillas, solamente falta que la publicidad sea en amarillo y será un poco estilo Boca Junior, ¿no? El tema es que, bueno, a mí por lo menos en los últimos años las segundas equipaciones de prácticamente todos los equipos me gustan más que las primeras, me gustan más que las primeras, ya con el Barcelona me pasa lo mismo, las segundas equipaciones me parecen preciosas, preciosas, y esta me parece bastante bonita, de hecho me parece más bonita que la primera del Madrid. Esta azul a mí me gusta bastante y yo pienso que muchos madridistas la van a comprar, yo creo que esta va a levantar bastantes pasiones y creo que sinceramente va a ser muy vendida esta camiseta, que adidas, la verdad que hay que decirlo, se está currando mucho más, se está trabajando más las camisetas que Nike. A mí Nike últimamente no me está gustando como están trabajando el tema de las camisetas, no me está gustando nada, en cambio adidas lo trabaja muy bien y por lo menos a mí esta camiseta me parece que es bonita y de otros equipos que estoy viendo que adidas son los encargados de hacer las camisetas también lo hacen muy bien, así que bueno, esta es la camiseta nueva del Real Madrid, la segunda equipación, ahora id dejándome en los comentarios si la compraréis, si no, si os gusta, si no os gusta tanto o tal, pues sabéis. Dejadme todo, luego vamos con Jovic porque Madrid piensa en Jovic para hacer caja, quiere venderlo pero él pide otra oportunidad, el delantero cree que con confianza puede dar mucho más de lo que ofreció a Zinedine Zidane, es lo que quiere Jovic, contar con más minutos. Hombre, a ver, creo que tampoco pide nada desorbitado. Luka Jovic fue un fichaje que costó más de 60 millones de euros, si no me equivoco, 65 millones de euros, que sonó en su día para el Barcelona, que yo lo quería porque considero que tiene unos recursos, unas condiciones muy buenas, pero sí que es cierto que en el Madrid no se ha adaptado como se esperaba. Uno, es cierto que su actitud, yo veo cosas en su comportamiento un poco frías, como que no pone muchísimas ganas, tal, eso es verdad, pero también es cierto, claro, estadísticas en mano, ha jugado muy poco con Zidane. De hecho, creo que la media de Jovic con Zidane era de 10 minutos, 10 minutos. Y dicen, en dos temporadas solo suma 1014 minutos repartidos en 32 encuentros, lo que apenas sale a media hora por partido. Bueno, es lo que jugaba con Zidane. O sea, es decir, Zidane nunca le dio la oportunidad a Luka Jovic de verdad, nunca. Nunca le dio decir, bueno, te voy a dar dos, tres partidos para que juegues, para que tengas confianza. No. Por lo cual, bueno, entiendo que Jovic quiera esta oportunidad con Ancelotti. Quiera demostrar que es muy bueno, que tiene sitio en el Madrid, etc. A ver, yo creo que el Madrid está necesitado de gol, ¿vale? Bueno, esto es así, lleva años que solamente con Karim Benzema es el único con el que pueden contar. Pero claro, si el plan de Madrid sigue siendo fichar a Mbappé, puede llegar a entender que quieran hacer caja con Luka Jovic. O que consideren que Luka Jovic no va a ser tan importante porque se supone que con Benzema, Mbappé, el Madrid tiene que marcar bastantes goles. Y luego encima se queda Bale, tienes a Rodrigo, tienes a Hazard, que también supongo que el Madrid espera recuperarlo. Pero, lógicamente, estamos hablando que Luka Jovic puede pasar a no ser tan importante. Pero claro, si el Madrid, por lo que sea, no ficha a Mbappé, yo considero que tener un delantero de recursos como es Luka Jovic, que te puede rematar cualquier balón de cabeza, etc., yo creo que es importante. Pero bueno, como digo, la última palabra, por supuesto, la tendrá el jugador y la tendrá también Ancelotti, que será el que considere si cuenta con él, si no, si sí. Yo creo que si el jugador no se quiere ir, va a ser difícil que se vaya, esto es lo de siempre. Creo que va a tener ofertas, porque es muy joven, pero claro, para recuperar la inversión que el Madrid hizo en él, es lo que yo veo complicado. Veo complicado que cualquier equipo del mundo pague por él una cantidad alta de dinero que a Madrid le salga rentable. Así que vamos a ver qué pasa con Luka Jovic, pero bueno, parece que el Madrid le busca salida. Luego la lesión que padece de pubalgia, que es un caso complicado, tiene que tratarla muy bien, a ver si no le da ningún tipo de problema. Bueno, repito, hay muchos casos que esto, si no se trata bien, puede tener bastantes secuelas, recaídas, etc. Y esto, pues bueno, abre un poco la puerta a Odegaard y a Ceballos. Odegaard parece que se quería ir, etc., el Madrid lo veía con buenos ojos incluso, pero ahora después de esto parece que se quedará. Yo creo que, vamos, el Madrid hace bien, tienen a Luka Modric con 36 años, lógicamente, a ver, no va a estar para jugar toda la temporada, yo creo. Y Toni Kroos con 31, también empieza a entrar en una edad un poco más delicada, y lógicamente, como esta lesión, el Madrid no puede quedarse sin centrocampistas. Y tienen a Odegaard con 22 años, que tiene un potencial y unas condiciones y un talento impresionante, y tienen a Dani Ceballos. 24 años todavía, y a mí me encanta Ceballos. Es decir, creo que Madrid ya tiene que empezar a poner mucho más, tanto a Odegaard como a Ceballos, tienen que empezar a coger las riendas del Real Madrid y de dominar el centro del campo, porque esa dupla, Toni Kroos y Luka Modric, poco a poco se van, bueno, apagando, se va terminando. Y es importante que ellos, con los jóvenes que son, empiecen a coger un poco más de responsabilidad. Pero claro, si por ejemplo dicen que Odegaard no está tan a gusto y que se quiere ir, eso ya es otro tema. Y luego, por supuesto, Ancelotti tiene que contar con ellos, vamos a ver si Ancelotti cuenta con Ceballos, si no cuenta, de momento no se escucha nada de que no lo quiera, tampoco se escucha nada de que se vaya, es decir, de Ceballos la verdad se sabe muy poco. No se sabe cuáles son los planes del Madrid con Ceballos, pero bueno. Y por último vamos con Cubo, porque saldrá cedido. Cubo parece que no tiene cabida en el Madrid, su buen rendimiento en los Juegos Olímpicos, no varían los planes del Madrid que tiene para él. El delantero saldrá cedido una temporada más. Hablan de Real Sociedad o Mallorca, que regresaría donde ya jugó una temporada. Y bueno, el tema de Cubo parece que se está apagando también un poco bastante, parece que, bueno, esa explosión que tenía de aquella, que era muy buena, etc., con mucho potencial, que yo sigo pensando que tiene un potencial enorme, que tiene unas condiciones Cubo increíbles, pero tantas cesiones no pinta bien, en mi opinión. Cuando ya un equipo como el Madrid, tras dos temporadas, lo sigue cediendo y otra cesión y otra y otra, es porque ven algo en él que no les convence, que no ven claro todavía que tenga sitio en el primer equipo, que esperan mucho más de él, ¿no? Yo creo que Cubo tiene unas condiciones que puede aportar muchísimo al Real Madrid, pero claro, ¿dónde lo ponen? Si ahora mismo está Bale, Asensio, Vinicius, Rodrigo, Hazard, quieren a Mbappé, claro, al final no hay sitio para él. Y quizás el Madrid considera que Cubo tiene que regresar cuando esté al 100% o cuando pueda jugar bien ya y tenga garantías de jugar. Yo no sé cuáles son los planes de el Madrid con Cubo, bueno, pero parece que no cuentan mucho con él, así que por lo menos un año más se irá cedido. Lo dicho, de momento es aquí las noticias de Madrid en el día de hoy. Ahora, por supuesto, os pregunto a vosotros qué os parece todo esto. Ya sabéis, apoyad a este vídeo como siempre hacéis con un enorme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.